Diego, bueno, ya la selección está lista, ¿no?, para el partido que nos da la clasificación. Sí, claro. Preparados de la mejor manera. Creo que estos días que hemos trabajado duros tienen que haber reflejado mañana en el partido y haberlo todo. El fútbol de la revancha nos lo pone a Canadá ahí al frente rápidamente. Sí, ya son seis veces con esta que vamos a jugar. Hemos ganado cuatro. Ellos nos ganaron el partido pasado y no a ganar este que viene. Me parece que Costa Rica partido a partido ha venido mejorando su rendimiento. Sí, creo que esta pérdida contra Canadá nos alzó de nuevo como estamos jugando antes y bien. Creo que mañana se ha demostrado todo eso. Los últimos dos partidos me parece que el nivel, la exigencia, el ritmo de Costa Rica ha sido muy bueno. Sí, desde que estamos aquí en el hotel concentrados hemos estado motivados y a darle todo en la cancha. ¿Cómo se imagina el partido ante la selección de Canadá? Intenso. Creo que los dos vamos a querer dar todo en la cancha y nada, darle todo y ganar ese partido. En lo personal, ¿cuánto ha significado este torneo para Diego? Demasiado. Ha sido un torneo que ha marcado mi vida y le ayudó a clasificar al mundial. Me parece que el profe confía en usted en los momentos cumbres de cada partido, lo ha hecho ingresar. Sí, él sabe, conmigo tiene toda la confianza y entrar a darlo todo siempre, si nos da un minuto, a darlo todo. Exactamente, a eso iba. Los que están en la banca tienen que estar preparados, porque en cualquier momento son titulares o en cualquier momento tienen que llegar a darlo todo. Sí, hay que estar concentrado, metido en todo lo que están haciendo los compañeros, por entrar y sustituir a un compañero, hacerlo de la mejor manera.